de las juntas y las barandas. Les contamos que hoy se desarrolló el encuentro de dirigentes del occidente, donde se conoció que las obras del puente Tunusco ya están por terminarse. De Vimar anunció que están finalizando los trabajos de pavimentación y continuarán con la instalación de las juntas y las barandas. Según la Secretaría de Infraestructura, el lunes podría habilitarse por completo. ...porque este lunes 15 de abril la empresa de Vimar dará apertura nuevamente al puente de Tunusco después de la reparación del estribo que se había deteriorado en noviembre del año anterior. Con esto se facilitará y agilizará la movilidad por todo este territorio.